hola chicos cómo están bueno este es un short mi gente ustedes están viendo algo ok o sea no estoy mira yo no puse el cabrón toshiba ni a la consola bueno esto yo tengo dos semanas sin prender pero bueno de la consola porque dice que está en 39 porque dice eso porque yo puse esto aquí y entonces me estoy dando cuenta que esa never está enfriando de maravilla con la consola con el aire y es que miren le acabo de quitar esto a mí y es que la parte de atrás miren la parte de aquí atrás bueno yo metí muchas cositas la parte de aquí atrás está súper está bien frío y entonces vamos a mover aquí vamos a mover esto rápido como cuánto está de atrás miren por eso que está frío o sea no lo siento no lo siento frío pero está frío su mirada está bajando eso está bajando porque yo quité esto pero bueno ya eso ya mismo se pone normal y la humedad dice que está el 58 pero después se pone normal así que nada chicos yo no sé pero yo creo que está adentro nada chicos este es el vídeo de hoy este es el vídeo del gabay